A ver, Miguel Ángel, nosotros lo habíamos manifestado en días anteriores lo que querían hacer con Caprizoca. Nosotros lo manifestamos y se le dijo a la gente los incrementos en los gastos en este año, de lo que había prácticamente sucedido con el año anterior. Cuando recibimos este informe y nos dice que prácticamente nomás en la temporada de primero, desde enero a julio del año anterior, comparado con este año, subieron más del doble las peticiones, quejas y reclamos, las tutelas, los problemas, dejaron vencer otros términos, no subieron la información. Ahí lo dice claritico, que fue que no subieron la información que se requería, están dejando perder la reserva técnica que tenía del año pasado. Dice el incremento nada más de las OPS fue más del 40%, o sea, le incrementaron los gastos a Caprizoca de una manera exagerada. La intención al parecer era liquidarla. Lo que está sucediendo hoy al lado de una liquidación es mejor la intervención, porque simplemente le van a quitar la autonomía y van a tratar de sacar adelante. Es la única EPS pública del país que, como lo dijo el intermentor, durante ocho años, porque esa cuando nosotros la recogimos, recuerda que tenía un sistema de vigilancia especial y la iban a liquidar y no permitimos que hicieran eso. Iniciamos un proceso de salvamento, lo terminó Salomón, entregó la reserva técnica, el plan de pagos, entregó los recursos prácticamente ya presupuestados para sacarla adelante. Hombre, y la agarraron y en seis meses usted no puede ver, no es lo que yo diga, lo dice el informe, que muestren el informe y que miremos a ver qué dice la superintendencia. Y aún así están diciendo eso. Es decir, senador, usted le adjudica la responsabilidad de la intervención a la actual administración de la entidad. Pero no es lo que yo diga, es lo que dice el informe. El informe dice por qué cayó la super salud, por el incremento de las tutelas, por el incremento de las quejas y reclamos, que fue más casi triplicado comparado con el año anterior, el último año que estuvo alto para nosotros, y este año casi la triplican, por el incremento de los gastos y los costos de la EPS, por el tema de la reserva técnica, porque no subieron la información. Todo eso le está diciendo el informe de la super salud, o sea, no es lo que yo diga, ni lo que yo adjudique, es leer el informe y que la gente conozca ese informe, porque van a salir a decir una cantidad de cosas, pero los reto también nuevamente a un debate y no van a salir, créanme que no van a salir, ojalá con los técnicos de Capresoca, con los mismos de ellos y con los de nosotros, y miremos y mostrémosle al pueblo qué fue lo que sucedió con base en el informe y a las auditorías que se hicieron el año anterior. Usted recuerde, Miguel Ángel, hace dos meses, tres meses antes de que saliera este informe, el ministro por todo lado ponía Capresoca como ejemplo, era el ejemplo nacional, la superintendencia, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría, todos lo ponen como ejemplo por el corte a diciembre, pero usted ve que del corte de diciembre a julio, hermano, se escalabró esa vaina. Entonces, no es lo que yo vaya a decir, es lo que dice el informe, es lo que decía el ministro, es lo que decía el superintendente, es lo que decía la Contraloría. Sí, algunos van a interpretar su lectura de lo ocurrido en que usted está nuevamente siendo revanchista, senador. Hombre, lo que pasa es que aquí, ¿qué está sucediendo, Miguel Ángel? A uno le dan palo todos los días, pero si uno sale a decir, yo no hablo cosas porque yo me las invento, yo hablo cosas basadas en un informe técnico de la superintendencia, por el cual asumen la dirección o la gerencia de Capresoca en una intervención, y a eso les parece una ofensa, o sea, le tiran piedra a todo el mundo, o sea, joden y que juegue, que no sé qué, que lo hagan. Pero les dice uno, venga, demuéstreme algo, demuéstreme lo que está diciendo. Yo sirve de muestre usted con el informe y con los números y con todo y con los indicadores. Pero si uno llega a decir, muéstreme lo que está diciendo, una vez que es revanchismo, no, yo casi ni salgo, pero no voy a poder quedarme callado cuando van a querer echar el agua sucia de algo que nosotros hicimos un trabajo bien hecho y usted lo sabe porque usted mismo hizo muchas entrevistas y preguntó por Capresoca al ministro, le preguntaban a la superintendencia y manifestaban que iba bien la Contraloría a todo el mundo, pero el cambio que tuvo Capresoca en estos 10 meses fue el garrafal prácticamente donde la acabaron. Miremos, pida usted como una persona natural la contratación de personal del año anterior versus la de este año y usted va a encontrar más de un incremento del 40%. Pida usted las peticiones que hace, reclamos y las tutelas y usted va a ver que subió en un 120% según dice el informe de la superintendencia. O sea, no es lo que yo venga a decir ni a dañar a nadie, simplemente lo que está diciendo los informes de la superintendencia, de un gobierno de cual soy oposición, no tendría por qué estarnos ayudando. Y ahora, pues es poco lo que hay que hacer o se puede hacer algo, por ejemplo, en su papel de congresista de la República para tratar que sobreviva a esta intervención y que en un año nos devuelvan a Capresoca. ¿Cuál es el plan de acción, si usted lo tiene desde el Congreso de la República, senadora Lidio Barrera, para no quedarnos en el problema? Usted y yo sabemos, Miguel Ángel, que una intervención no la hacen por un año. Eso va de tiro largo por lo menos unos dos o tres años. ¿Qué es lo que sucede ahí? Como le digo, lo que al parecer viola la superintendencia es el hambre y la insistencia de querer liquidar la empresa. Capresoca es la única EPS pública del país. El gobierno se ha venido jugando su política de salud con los temas públicos. Capresoca podía llegar a ser tenida como un ejemplo de EPS pública en Colombia. Lo que nosotros esperamos con esta intervención es que mejoren los indicadores, que le pongan el recurso que falta, que para el gobierno no es nada. Para el gobierno nacional sacar 50 mil, 70 mil millones de pesos no significa mayor cosa, como sí significa para el departamento, para la región. Entonces, el gobierno no puede inyectar el recurso que necesita y puede subir los indicadores, emparejarlos como venían el año pasado y mejorarlos todavía porque ellos tienen el capital, tienen el poder, tienen todo. Pues yo pienso, ojalá y no esté equivocado, que le vayan a dar la mano a Capresoca y lo que estén haciendo es evitar que se le haga una liquidación como al parecer se quería por parte de la administración departamental allá en Casanare. El senador del Centro Democrático, Alidio Barrera, y su reacción frente a la intervención de Capresoca. Senador Barrera, muy amable por atender a Prensa Libre Casanare. A usted, Miguel Ángel, y recuerde que todo lo que yo digo acá estoy dispuesto a corroborarlo, a sostenerlo, con documentos, en mesas técnicas, en un debate como quieran para que no digan que estamos inventando algo. Ojalá de la otra parte dijeran lo mismo. Entonces, ahí estamos, Miguel Ángel.